Hubo una vez, creo que era un domingo cuando te encontré Y sentí algo especial aquella noche tú Me viste a los ojos, dijiste, no te amo Estabas bromeando, me parece a mí Nunca me habías visto, ya no hablábamos Oh, ya no siento tu calor, dime qué pasa aquí Todo antes era tan perfecto y ahora ya estás por partir Y yo en el teléfono hoy, no has llamado aún Y me siento tan sola, creo que ya no sientes más Y vuelvo cuando decías por siempre y para siempre No, no, y todo se siente tan frío, todo está tan mal Lloro cuando estás, lloro cuando te vas Y recuerdo cuando decías por siempre y para siempre No lo querías, baby Fue por siempre y para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!